Bienvenidas y bienvenidos como cada lunes al encuentro de cocina en donde hoy vamos a utilizar diferentes piezas de AM. Vamos a hacer dos recetas. La primera de ellas, que luego las compartiremos paso a paso, a través de un pequeño medio, va a ser un cal de verduras. Para lo cual, vamos a utilizar nuestra olla de 8 litros. Esta de la familia de olla, de la más grande, adaptable o que se puede adaptar en cocción lenta o en cocción rápida. Bueno, pues la vamos a poner en marcha, aunque yo os cuento un poquito más. Para ello, vamos a sustituir la capa de cocción lenta por la capa de cocción rápida. Porque para hacer un caldo de verduras, podemos optar a cocinarlo durante una hora con la capa de cocción lenta o de una forma mucho más rápida. Y también vamos a hacer con nuestra tapa rápida. Cerramos, ya sabéis, supa tiene cierre. Ponemos en marcha navegenio con la letra A y en el avisador el hidrogramo más fuerte de temperatura, pero que tan solo nos va a cocinar a 112 grados. Luego hablamos más. Y le vamos a poner 10 minutitos de cocción. Y ahora ya solamente nos queda esperar a que AMC hagas su financiera. Bueno, luego pasaremos a hablar más sobre esta receta, que la hemos dejado aquí, cocinando de forma totalmente controlada. Y vamos a pasar a la segunda receta de hoy, que va a ser una empanada de collo con verduras. Para lo cual, lo primero que hemos hecho ha sido cochar en nuestra sartén de forma automática unas verduritas, que ya lo tenemos preparado. En otra ocasión os pondremos un vídeo de cómo cochar las verduras en sartén. Ya las tenemos aquí. Han estado trabajando poquito a poco, suave, suave. Vamos a hacer nuestra empanada, nuestro maravilloso barbacoa. Nuestro arombo de benciocho. El que cabe perfectamente, como estáis viendo, en nuestro navigenio. Esta barbacoa, esta parrilla, que es un lujo poderla tener en casa, que nos va a permitir hacer esta masa de empanada con ese punto de asado de horno de leña. Gracias al fondo piramidal, que lo que vamos a hacer, lo primerito, primerito, es hacer que estas pirámides, este fondo piramidal, coja calor. Para ello, y para saber cuál es la temperatura adecuada, como todos sabéis, en todas estas tapas disponemos un termómetro que nos mire las temperaturas del interior. Y nos ayudamos, como no, de nuestro audiotar. Y para ello, simplemente ancla y busca el símbolo de chuleta. Fijaros, ahí lo tenéis, símbolo de chuleta. Navigenio a máxima temperatura, porque lo que queremos es que en este caso, nuestra parrilla coja calor. Ya que nos va a permitir asar esta masa de par, esa masa de empanada que tenemos. Si la podéis hacer en casa, es la mejor opción, o la podéis comprar, como en este caso, os confieso que eso. Venga, pues vamos a hacer. Y vamos a preparar el proyecto de esta parte. Para lo cual, mirad lo que es. He cogido la masa y la he manzado con la cuchilla. Simplemente, pues, así, alrededor, y lo he cogido. Tengo aquí, os voy a ir enseñando perfectamente para que veáis bien. Déjame ver. En nuestra picadora tenía unas pechulitas de pollo asadas, sin nada de grasa. Y lo único que he hecho es, con las cuchillas, triturarlo. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Bueno, pues le vamos a añadir las verduras que hemos pochado. ¿Cómo hemos pochado las verduritas? Pues hemos puesto un poquito de aceite, hemos puesto cebolla, hemos puesto frío de pimiento, y nada más en este caso. Hemos colocado nuestra sartén sobre el nariz mío. Hemos encendido con la letra A para tener la cocina controlada, muy, muy, muy importante, y nos da la comodidad. Y ahora, a continuación, si queremos, nos ha dicho. Pues ya, ¿por qué hacer este pochado en una sartén de aire? Pues porque nos permite hacer un pochado totalmente controlado, en donde el aceite ha estado también muy cuidado, y sobre todo, algo para mí fundamental, es el interior. El interior de nuestras sarténes, sabéis que no tiene ningún tipo de revestimiento. ¿Esto qué nos permite? Pues desde ferreír, a la plancha, cazar, y a todo, sin residuos, sin sustancias, que se van soltando de todos estos utensilios que a veces nos acompañan en nuestras casas, y que se van desprendiendo, los ingerimos, y además en nuestro organismo, los almacenes. Bueno, una vez ya tenemos, vamos a pasar a rellenar la masa, muy fácil, muy fácil, con las dos masas, que cambian, estamos por aquí, perfecto. Bueno, no es imprescindible que lo mismo nos explica las verduritas que hemos pochado, que en este caso nos ha permitido triturar el pollo sin desmenuzarlo en exceso, algo también súper importante, porque no tenemos como pastoso, y pequeñita, pero la voy a dejar la vacación. Bueno, vamos a poner en el centro todo el relleno, en este caso lo podéis hacer de lo que queráis, vamos a extenderlo, y ahora lo que vamos a hacer es cubrirlo, pues con la otra, otra masa, aquí ya lo tenemos, esto puede ser una cena, un segundo plato, un primero, la verdad, que este tipo de recetas nos sirven para lo que queramos. Vamos a taparlo, muy bien, está, está cerrado, y lo vamos a cerrar con la ayuda de un vegano importante, que voy a cerrar, ahora se puede dar el dinero, al que quede bien, bien plasadito, no se nos escape ningún tipo de plato. Habitualmente, esta es una receta que en cualquier casa, lo primero que haríamos sería prender nuestra casa, escasa, previamente haber vaciado y ponerlo a recalentar durante mínimo 10 minutos a una temperatura bastante alta. Bueno, una vez que ya lo hubiéramos tenido recalentado durante 10 minutitos hubiéramos hecho familias sin producir nuestra empanada y ya está. Y a partir de ahí, pues cocinarla hasta que le veamos el tono. Bueno, fijaros que rápido ha sido el recalentamiento. Obviamente no es lo mismo calentar 40 litros de un horno que calentar, en este caso, nuestro hornito. Pero que además gracias a esas pirámides nos va a permitir estar en un punto muy muy especial en cuanto a nada. Venga, ya no tenemos caliente, ya vamos a decir que si caliente a lo que hemos dicho, ¿qué maravilla? Aunque lo hayamos calentado a tope, pues está exactamente igual. Introducimos con el papel de horno, en este caso, nuestra empanada ya con relleguita y le voy a dejar este papel que teníamos ahí puesto porque nos va a permitir dar la obra. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues de un 6, una máxima potencia que tenemos, en este caso, en nuestra barbacoa, vamos a hacerle un puntito, uno, dos puntitos, no más, porque quiero que me entre el calor bien, quiero que esas pirámides de aire no pierdan calor. ¿Cuánto tiempo? Pues lo que nuestro visiotal nos indica, ya que vamos a esperar hasta el ciclo de golpe. De esta manera, lo que estamos haciendo es que estas pirámides, estas sobre rellas, esta masa, vayan cogiendo todo, transmitan todo el calor al alimento y a todo, todo, todo el relleno. Una vez nos haya cocinado toda la base de abajo, le dan encanita. Vais a ver mucho más rápido, vais a observar qué color obtenemos inmediatamente y de qué forma tan fácil. Esta tienda es una pieza muy esencial que habitualmente no nos suele acompañar de nuestra oferta comercial, pero sí que la tenemos ahora en esta vuelta al colegio, vuelta a la cocina saludable después de los excesos del verano y que para nosotros en AMT nos parece imprescindible. Es un tamaño muy cómodo, es un diámetro de 28 que cabe perfectamente en nuestro navigenio y esto nos permite ser una tienda universal y muy cómoda porque no es de nube, ni muy francés, es específicamente en el mano que nos acaba la vuelta. No nos cabe un chuleto que nos cabe poder poner un par de hamburguesas con la cerrellita y el tomate si queremos hacer ese punto de grasa que siempre queda mucho para bien. Suele decir que a veces la cocina, los ingredientes, que a veces los que nos tamos, los quitamos, no sabemos ni algerimos si no es el proceso con el cual los tratamos. Yo os hablo de unas simples hamburguesas que seguro que todos hacéis en casa. A veces hablamos que la hamburguesa la cocinamos con la cocina rápida, la cocina no saluda. Bueno, pues si la cocináis y comprais una carne picada en una carnicería de confianza que sabéis donde estáis comprando, estamos utilizando una buena materia prima, pero sobre todo vamos a utilizar bien, y hablo una carne, hablo un filete, un pollo, lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa luego cuando los cocinamos? Pues en muchas ocasiones cuando utilizamos o cocinamos esa carne o ese pescado tipo plancha, lo primero que hacemos es poner aceite, unos aceites que normalmente quemamos, por lo tanto se oxidan, se saturan y ahí es donde vienen ese problema, pues con AMC no vamos a tener esa saturación de aceites ya que no va a necesitar, además algo importante, en muchas ocasiones estos alimentos hacen en planchas o bien que tienen normalmente algún tipo de revestimiento y que sea, ¿qué ocurre? Que al tener mucha temperatura para poder hacer una buena plancha si no se cuece, ¿qué va a ocurrir? que ese revestimiento se extraña, se estropea y se desprende. ¿Y a dónde va? Pues sí, como bien sabéis, va a ir a esa carne, esa hamburguesa, va a ir a ese pollo, va a ir a ese lomo, va a ir a ese filete, va a ir a ese pescado, esa dorada y luego a nuestros organismos. Yo os invito a que utilicéis una buena herramienta porque es la base del mismo, del cuidado, de la alimentación. Es importante, buena materia prima, que no quede cercana, buena materia prima, saber dónde vienen los alimentos y cuidarlos, por favor, cuidarlos en los procesos de elaboración, ya que, por muy bueno que sea, si no lo cuidamos, los vamos a ir. Bien, bueno, como veis, gracias al control, a la cocina controlada, gracias a nuestro audio real, cuando llegue al punto de volteo, quiere decir que toda la parte inferior ya está dorada, más con un punto bastante potente, nos va a permitir dar la vuelta. No tenemos que estar pendientes de ello. Para eso, AMC ha creado nuestros pocos con el reloj y el termómetro en el interior que nos hace la cocina muchísimo más fácil. Gran diferencia y nuestro gran distintivo con respecto de otras baterías de cocinar, ya que a veces nos permite eso. Bueno, pues ya que dices que demos la vuelta por aquí. Pensáis que no es fácil cocinar con AMC, le voy a decir que he escuchado, wow, aquí ya está, y ahora le voy a poner el plazo bueno, por aquí, ahí, voy a ir y fijando qué pintada, qué pintada. Ya lo tenemos, ya está, mira que hay ahí. Y ahora cuando tenemos el papel también en la parte de abajo, fíjense, igual, vamos a cocinar la parte inferior de esta paladita, fijaros, como si tuviera un rojito de ley de año. Seguimos con un fuego medio alto, le vamos a volver a poner, ahí que lo había tomado sin querer, el símbolo del calor, el símbolo de alasar, el símbolo de chuleta, y cuando me duro la lucha, vamos a ponerlo y vamos a dejar ahí un poco que vaya a entudiarlo, poco a poco, si lo queréis poner a temperatura un poco templadita, fantástica, porque el fondo de AMC, que es un acumulador, nos va a permitir mantener la temperatura con el fuego apagado y va a ir estupendo para que estéis. Bien, una vez tenemos esta receta, pasemos a la siguiente receta y hemos empezado a mantenerla. Mirad, ahora mismo hemos utilizado, bueno, ya está, pues antes de pasar a la receta siguiente, como esto me dice que ya está, ¿qué voy a hacer? es que a veces lo decimos que todas nuestras tapas nos sirven de salvar las mentes, pero dicen que es mejor que se vea antes de que se hable y es la mejor manera de llevarlo a una mesa para que a usted mucho, mucho, mucho sea orgullo. Bien, ¿quién tenéis? Aquí está, sí, perfecta, le vamos a dejar el poquito de reposo para que un poco lo que terminemos o en la clase la podamos disfrutar. Bueno, como os decía, por aquí, ¿sí? Bueno, ahora es un momento en donde volvemos, nos voy a ir a acompañar estos maravillosos caldos de verduras, caldos de carne, que los mismos nos sirven como bases para hacer otras recetas o para podernos tomar en sopa o como un buen consumir. Por eso, en este caso, he puesto a funcionar nuestra maravillosa guía de 8 libros, porque es la guía más rápida que tenemos en AMC para adaptarla con la etapa rápida. Y lo primero que hemos hecho en este caso, que os lo vamos a compartir en un vídeo para que sea más fácil de ver los vídeos si vamos todo el tiempo que coja temperatura, ¿qué hemos hecho? Vais a ver en el vídeo que lo único que hemos hecho es echar un poquito de arpeete, incorporar las verduras y esperar a que el símbolo de la chuleta del calor nos indique que ya estaba con los chistes. A mí me gusta dorar un poco esas verduras para potenciar su sabor en un caldo. Si no queréis, directamente en el cestillo que lo tenemos aquí, en el cestillo podéis incorporar las verduras y las reproducís con el agua. Ya está. En mi caso, me gusta hacerlo primero dorando y sofriendo gracias al símbolo de la chuleta para dar un poco de calor porque el color hay de potenciar las verduras. Una vez que lo hemos hecho, hemos llenado siempre hasta las asas. Recordad, es un buen consejo no llenar las ollas hasta arriba porque si yo lleno mi olla hasta arriba, sabéis que la tapa rápida también tiene un termómetro en el interior y va a sufrir más. Por eso, es un bien aconsejable en AMC si lo son hasta las asas. Bueno, tenemos que ir al agua y luego podéis cocinar de dos maneras este caldo. De forma tradicional con la tapa de producción símbolo de zanahoria una olla o obtener el mismo resultado con la tapa rápida programa turbo diez minutos. En este caso podemos usar perfectamente nuestra olla de ochilitros en nuestra cocina de casa. Gas, inmunción y con cerámite. Yo os aconsejo utilizar el navigenio. ¿Por qué? Pues por un motivo y es que ¿cuánto tarda ese agua en coger temperatura para empezar a cocer? Eso es algo muy difícil de controlar y lo que yo quiero es tener una cocina más práctica más fácil y que me haga la vida mucho más sencilla para poder ser más feliz. Por eso con la cocina controlada y a que navigenio ya sabéis el automático de avisador se conecta solo hay que tener turbo 10 minutos y ellos solo estar no tengo ni que estar en casa ya que cuando pasa el tiempo los 10 minutos que le quedan ahora mismo va a pitar va a avisar ¿qué ocurre cuando avisa? Pues que si le hacemos caso puedo venir y apagármelo o pasa un programa de calienta blanco es una maravilla porque yo lo puedo poner a la mañana y me va a permitir llegar al mediodía y que esté la comida para ponerla en caldito ahora que va a venir el fresquito bueno aquí en el País Vasco voy a apostar el daos con un fresquito pero bueno y eso ya más como muy sopera y me gusta mucho mucho hacer caldos y tener tanto como fondos de como os he dicho para otras recetas o para otros esos creo que es un imprescindible creo que tener esta olla nos permite hacer recetas espectaculares que tenemos nos sufriendo y antes de terminar quedan dos minutillos os quiero dar una gran y maravillosa oportunidad y es que bueno ahora mismo ahora mismo ahora mismo tenemos una fantástica compuesta de y quiero que la veáis bien compuesta de nuestra barra coa nuestra barra coa que nos permite hacer es de empanada porque vamos a la vuelta con naves y olla de ocho litros porque muchos tenéis la tapa también una oferta fantástica con avisador y todo espectacular preguntar pregunta pero además tenéis la gran oportunidad de poder conseguir a la vez y esto sí con una pequeñita colaboración este fantástico ser nuestro navigenio con la olla imprescindible con su tapa práctica y la es esto se ve una pequeña colaboración en donde os vamos a ayudar como no ayudar a que sea vuestro y bueno ya tenemos el caldo en este caso lo vamos a y familias hay que hacer solamente para disfrutarlo pues dejar que baje la temperatura para poder abrir nuestra olla que es la olla más segura del caldo que nos permite hacer un caldo en 10 minutos una legumbre en 10-15 minutos o un guiso impresionante también en 10-15 minutos pero no entiendo es tener recetas más de ¿qué tal? venga de muy seguridad ya está ahora y otra maravilla que no os he contado es la seguridad de tener nuestros fantásticos a ser de acereno que no que no gracias a la cerámica que está en su interior patentada por AMC que evita que nos queremos así que queremos así en la mano las manos impresionante también muy bien que huele así fácil una cena una comida espectacular o un plato para dejar otra parte claro es que tengo preparada en casa un caldito de verdura y una empanada rellena de pollo con verdurillas bueno espero que os haya gustado para mí como siempre un placer poderos dar oportunidades como esta y que nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde con más recetas en AMC besazo y espero menos que me encanta veros vuestros intentas que no podéis compartir y veo que nos van ayudando y para mí es lo único que quiero que sigáis sacando mucho partido de vuestros sistemas AMC chao adiós chao